Mi nombre es Nicolás Martín, trabajo en el área eléctrica de la central hidroeléctrica Yacyreta, dependiente del sector mantenimiento. En el mes de octubre vamos a estar trabajando en la subestación de maniobra de 500 kilovolts de cada NSF6, en lo que es la rehabilitación de la línea de extra alta tensión Argentina número 3. Este mes vamos a estar en la última etapa. Precisamente hoy estamos con uno de los ensayos más importantes, que es el ensayo de inyección de alta tensión, en el que se prueba el sistema aislante del tramo rehabilitado. Es quizás la prueba más importante de todo el proceso, y a partir de la cual podemos empezar a hacer todos los detalles finales para la energización que estimamos va a ser en unos 10 a 15 días. Gracias. 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 Gracias.